Vamos a hacer un champán para pobres para, bueno, mejorar estas fiestas para todas las familias humildes Les vamos a dar un consejo de cómo fabricar champán en casa El proceso, como dijo Tito, viva Perón Consiste en agarrar un corcho, meterle un macro ahí adentro y sellarlo Muerte a los zurdos Muerte a los zurdos, vamos a probar a ver cómo un carajo anda esto Esperemos que no huele toda la mierda Porque si huele toda la mierda me voy a llenar de vino Y va a ser un problema Pino vino Puede pasar, puede pasar Máscara puesta Luego vamos a meter esto acá adentro Siempre hasta el fondo Como para que haga toda la presión que sea posible Que no es mucha Máscara puesta Máscara puesta No te hagas problema Ya está armado el complejo Vamos a ponernos la máscara Seguridad ante todo Máscara puesta Auspiciado por Mundy Penswold Mundy Penswold, ayuda a perder su cajón Yo me alejo Ha 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 ¡Gracias!